Y ahora estoy en el taller de Mauricio Rizzo, figura cimera de la pintura nicaragüense. En las artes plásticas en Nicaragua, su realismo, su hiperrealismo no tiene par. Y en Centroamérica, me atrevo a decir, y en América Latina. Mauricio Rizzo. Amigo, hombre sencillo, humilde, pero grande. Aquí estoy en su taller observándolo cómo está pintando la selva del Cerro de Atanlí. Con una perspectiva hermosísima, donde hay una serie de verdes. Verde tierno, verde músico, verde, verde. Los verdes que hablaba el maestro Sarabia. Este es un privilegio para mí, ver pintar a Mauricio Rizzo en su taller. Vamos a hablar sobre su trabajo, sus pinturas. El pintor de Rubén Darío, Mauricio Rizzo. Quizás las pinturas mejores, las mejores. Y que ha pintado Rubén como es, son las que hizo, las que ha hecho el maestro Mauricio Rizzo. Veamos a Mauricio pintar y después un diálogo para Cien Nicaragua. ¡Gracias! Mauricio Rizzo tiene 45 años de oficio con el pincel. ¿Cuántos cuadros habrá creado? No sé. Estuve con Mauricio Rizzo en Estelí. Fuimos a visitar un día a don Felipe Urrutia. Estuve con Mauricio también en Dolores, Carazo. Fuimos a visitar al Pocho Jiménez. ¿Dónde he podido estar con Mauricio? En Ginotega, su ciudad natal. Pero Ginotega, él se vino hace 45 años de allá, trabajando ya en la pintura. Y se trajo a Ginotega en su memoria. ¿Se puede decir, Rizzo, que Ginotega ha sido trascendental en tu pintura? Sí, de alguna manera. Y tal vez inconscientemente, ¿no? Porque desde niño, desde la edad de unos 7 años, que me tocaba acompañar a mi mamá a esas haciendas de café. Que a ella, pues, vendía sus productos en esas haciendas. Entonces, para mí era un... que ella me invitara a acompañarla, eso era un orgullo para mí. Y una... siempre esperaba eso, pues, porque quería conocer esas zonas, ¿no? No había de otra forma, ¿no? Que yo pudiera llegar ahí. Y yo miraba esos paisajes exuberantes. Que han cambiado desde que yo conocí la primera vez a esta etapa. Han cambiado muchísimo, pero lo guardé en la memoria. Creo que inconscientemente eso está en mí. Impregnado. Y que ahí va a salir... sale solo, pues, cuando yo pinto. Aunque yo, a veces, trato de hacer otros paisajes más de occidente, digamos, más centrales. Siempre está allí, el norte de Gino Tegano. He visto también que tenés una preferencia por el gran poeta Rubén Darío. Desde que vi tu primera pintura, cuando Rubén Darío llega a Chile, yo quedé impactado con esa pintura. Después vi como diez más. ¿Cuál fue tu primera pintura y tu motivo por Rubén? Siempre hice sobre la poesía de Rubén Darío y cabe destacar, digamos, de que cuando yo pinto un paisaje, trato de que haya poesía ahí, ¿verdad? Que no solamente sea la reproducción de un paisaje, de X lugar. Que generalmente, aunque yo quiera pintar un lugar específico, nunca sale porque yo hago mi propio paisaje, ¿no? Mi propio paisaje. Aunque yo tenga fotografías de ahí, yo no pinto esa fotografía. Por eso voy al lugar y me integro con el lugar, ¿no? Para poder recordarlo en el ambiente, ¿no? En el momento que estoy ahí, ¿cómo lo percibo? Porque la fotografía no percibe eso que yo percibo. Nunca sale en los cuadros cuando yo pinto una fotografía. No sale como la fotografía porque la cambio totalmente. Entonces, trato de que haya poesía ahí. Y a medida que fue pasando el tiempo, me fui integrando con ciertas cosas, como probando, digamos, cómo me salía, cómo podría llegar yo a una poesía o de escribir una poesía a través de la pintura. La primera poesía, el primer cuadro que pinté sobre los temas de Rubén Darío, que fue el cuento del Rey Burgués, ¿verdad? Ese trabajo a mí me impactó bastante, pues, el cuento, ¿no? Entonces, yo quise llevarlo a la pintura, pero es un reto. Es un reto enorme llevar a la pintura una poesía y más de Rubén Darío. Entonces, a mí me toma a veces, digamos que por mi poca capacidad de entendimiento, ¿no? Bueno, seis meses, ¿verdad? Entender y llevar a la pintura una poesía o un cuento de Rubén Darío. De ahí, seguidamente, yo pinté a los motivos del lobo. ¿Yo lo mi? Sí. Y también creo que el color que no se está ahora producido. No, pinté el sátiro sordo. Después pinté el reino interior. Después salieron otros temas como Pegaso y el primer viaje de Rubén Darío a Chile. Es decir, me gustaría más adelante abordar otros temas un poco más profundos y más complicados. ¿Le podría dibujar a Sandino? ¿Ya lo he pintado? ¿Ya? Es un bronce, como si fuera una escultura de bronce, pero es pintura mía. Algunas personas se equivocaron creyendo que yo hacía escultura y la había hecho en bronce. Porque la trasladé a la pintura. O sea, la escultura como si fuera un retrato de Sandino, como si se tratara de una escultura. Después pinté otro, ya más clásico, pues, el trabajo. Y así, ahí voy haciendo algunas cosas. Algo interesante que veo es que el acento, la identidad nicaragüense, la mantenece. Por ejemplo, en este cuadro que vi pintar, que es el Cerro de Atanlí, ahí está el bosque nicaragüense. Que, te digo una cosa, no vi sol, no vi rayos de sol, pero ahí va a salir, porque esto está inconcluso, ¿verdad? Sí. Sí, es una obra inconclusa. Aunque no va a ser como mis trabajos, digamos, clásicos que pinto, donde la luz y la sombra interactúan, ¿verdad? De manera directa. Y se tratan más de claroscuros. En este tema, más voy a resplandores, no a una luz, a un foco de luz directo, como en otro trabajo, sino que más al resplandor del sol, que pasa a través de las nubes y de las neblinas, ¿verdad? Que no hay, hay un filtro, pues, ahí, ¿verdad? De nubes y de neblinas que hace que la luz no pase directo. Pero sí va a tener esa carga que yo le doy a mis trabajos de luz y sombra. Eso para mí es el tema de mis trabajos. Sí, sí. Sí. Y es cierto, entre las luces y la sombra está el hiperrealismo de Mauricio Rizzo. Hace poco el pintor Juan Riva expuso en el Teatro Nacional Rubén Darío. ¿Tendremos este año una exposición tuya? Pues, claro, a mí me encantaría, pero, ¿verdad? Sí, lleva tiempo a prepararse para una exposición. Y ojalá, hombre, que pueda tener trabajos que presentar a finales de año. Yo te felicito porque para mí ha sido un éxito tu trabajo. Ha sido de impacto internacional. Y vas a seguir escalando, estoy seguro. Voy a darte seguimiento en tu trabajo. Hoy hemos presentado pinturas que están aquí, en su casa, y pinturas que están en su página web. Hay Mauricio Rizzo, tiene su página y ahí están algunas pinturas. Porque alguien que se interese en comprarle una pintura, te puede contactar por la página web o tenés otro lugar. Siempre a través de la página de Facebook. Facebook, que ahí tengo una página que se llama Mauricio Rizzo Art. Rizzo Art, de arte. Ahí aparece, ahí están mis pinturas. Y ahí está mi número telefónico, mi correo. Y así ha sido, así me he comunicado con las personas que quieren. Bueno, muchas gracias Mauricio. Muchas gracias hermano por tu gentileza. Y nosotros vamos a seguir dentro de un momentito en Así es Nicaragua. Estuvimos en el taller de Mauricio Rizzo. ¡Suscríbete al canal!